Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Anela Bris Sánchez, soy licenciada en nutrición y formo parte del equipo de nutriólogos de la Red Estatal de Nutrición de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El día de hoy estoy aquí con ustedes para hablarles sobre un tema más. Este tema es el uso y los beneficios de la cúrcuma. ¿Qué es la cúrcuma? Es una especia aromática que se usa en la cocina comúnmente para condimentar diferentes platillos y a la cual se le han atribuido muchísimos beneficios para la salud de quienes la consumen de manera habitual. Su aspecto es de un color amarillo intenso y un olor inconfundible. Esta especia proviene de la raíz naranja de una planta herbácea perteneciente a la familia de las ingiberáceas que está situada en la India e Indonesia. Los usos más comunes de esta especia es para dar color y sabor a algunos alimentos. Entre ellos, se utiliza también como sustituto de la zafrán a la hora de elaborar paella y le da ese color amarillo. También se puede consumir en forma de té. Se puede agregar como complemento a varios alimentos. Por ejemplo, si nos realizamos un jugo de verduras, podemos agregar tanto cúrcuma como jengibre. También se utiliza para la elaboración de el golden tea o la leche dorada y es uno de los ingredientes con los cuales se elabora esta leche. Dentro de los beneficios que nos otorga esta especia es que nos aporta fibra, vitamina C, vitamina E y K. Niacina, sodio, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc. Reduce la inflamación y malestar estomacal. Tiene funciones cardioprotectoras. También tiene o se le atribuyen ciertos beneficios en la protección del hígado, entre muchos otros beneficios. Pero es importante hacer mención que si no llevamos una dieta adecuada y balanceada, pues no va a poder esta especie hacer todas las funciones o no es solo con consumir esta especie que ya vamos a estar saludables. Entonces siempre va a ser importante que llevemos una alimentación adecuada a nuestras necesidades y complementar con algunos alimentos que puedan traernos aún más beneficios. Espero les haya servido mucho esta información y sea útil para cambiar y mejorar sus hábitos de alimentación. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.